¡Suscríbete! 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 ser un San Pedro, para venirte a saludar con la música del cielo, quisiera ser solecito para entrar por su ventana, y darle los buenos días, acostadita en su cama, con jazmines y flores, este día voy a adornar, hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. Gracias, gracias. Gracias.